Sí, acabamos de recibir algunas recomendaciones de oficinas centrales que ya se hicieron llegar a la Junta de Agua Potable y les manifestamos nuestra mejor de las voluntades para que las cosas se corrijan lo más rápido posible y estar en condiciones de validar ese proyecto que sabemos que es la llave para poder buscar financiamientos suficientes para esa obra. Gracias.